hola que tal mis razas les habla son compas de la banda los recorditos y queremos agradecerles este todo el apoyo todo el cariño hoy oficialmente fue el lanzamiento de la canción más nueva que se llama hasta que salga el sol el vídeo también y va muy bien estamos en primer lugar de ventas en itunes en méxico y acá en estados unidos y para nosotros es algo importantísimo gracias por ese apoyo al compas amuel y también estábamos checando hace algunos momentos ahí en youtube ya anda alrededor de los 200 mil views rápido en un solo día es algo es algo la verdad muy bonito que no tenemos nunca para el cariño de la gente aunque que se metan y estar al pendiente de que se dé el vídeo habían estado todas las muchachas de los fans subiendo día con día falta un día faltaban dos faltaban tres faltaban cuatro y bueno pues ya se llegó la hora esperemos que les haya encantado el vídeo lo hicimos con todo el cariño del mundo y pues sigan apoyando nuestra música hasta que son los vídeos en la radio y ahora pueden estar pidiendo entonces y los vídeos también saludos para todos y nos vemos en méxico algo muy importante que no se nos deja más a denis gracias a maritoña que es algo importantísimo también desde hace muchos años 25 años con la banda de mis que hasta hace poquito se nos está uniendo a dali por ejemplo que está en la oficina echándole todo el tiempo gana salvia su hija que es la vida de nuestro apoyo a los de la prensa a cintia a libera a arturo que de alguna forma ha hecho que todo lo que está pasando ahorita con recuerdos sea sea una realidad aunque él está en el cielo en este momento a todos a todo lo que tienen que ver a todos los a todas las familias a toda la raza gracias por ese cariño con esta nueva rola y con todo lo que está pasando con recuerdos hasta que salga el sol a uno para méxico porque vamos a ir si los quiere vamos a estar el jueves el jueves en el rollo ese de la feria de la música firma firmando autógrafos vamos a estar ahí a los equipos de auditorio nacional de auditorio nacional vamos a empezar bierro